¡Cambio de roles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me ciego! ¡Ay, me ciego! Ahora tú eres parte del dicho. ¡Ay, me ciego! Esto es Cambio de Roles con nuestra querida Guadalupe Ramal. Le vamos a dar la bienvenida a esta familia y por lo tanto, Guadalupe, te voy a poner a que cambies el rol con Charly, nuestro fotógrafo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora tú vas a ser la fotógrafa del dicho. ¡Ah! ¿Estás lista? Sí, claro. Vamos a ver qué te dice. ¡Vamos! ¡Charly! ¡Hola! Oye, es Cambio de Roles, ¿nos cuentas tu cámara? ¡Claro! Ahora tú eres el que va a posar. ¿Se podrá? ¿Tendremos una fotógrafa nueva en el dicho? ¿Qué tal que sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Juguemos, juguemos. ¿Qué tal si me toca una fotógrafa para saber qué onda? ¡Ah, no! Ok. Cambio, cambio. Un saco de gorras. Ahora me dejaron muy chula. Ok, Michal. Ahora, si quieres tú, ¿tú te lo quitamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú tienes que posarle aquí a nuestra directora, a nuestra fotógrafa. ¡No! Eso se ve sexy. ¡Ah! Para la foto te funciona. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo crees? Ok. A ver, ok. Bueno, pues ahora, tú de ese de fotógrafa. A ver. Ay, no, es que te da muy mala luz. ¿Así? ¡Quítate el bozal, mi vida! A ver, párate ahí, donde no te den sol en la carita, que me vayas a quemar. A ver, venga. ¿La estás agarrando bien la cámara, Michal? Eh, no sé, pero... No sé, pero... A ver, ¿por dónde? A ver, ¿por dónde? Pero esta va a ser de acá. Ok. No es fácil cambiar de roles, no es fácil. ¡Oh! Oriéntenme, no me regañen. Ok, a ver. Vamos a intentarlo otra vez. A ver. A ver. A ver, sonríe. Con más onda, hijo. A ver. A ver. Derechito. A ver. A ver. A ver. ¿Te sirve? Que como yo... Hago magia para que te veas más alto. Sí, sí. Ya le dijeron, chaparro. Pero si a Chu, ¿verdad? Y Charlie, a ver. Ok, vamos a ver ahora las fotos que tomó. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal, qué tal le quedaron? A ver. Enséñelas acá, cámara. Crucifícame, mi amor. A ver. Bien, bien, bien. ¿Cómo ven? Lo que no ayudó fue el modelo. Ay, no, hombre. Pero... No, hombre. Sí estás chulo, mi amor. Sí agarraste la onda. Bien, bien. Ahora por una que has tomado tú, Charlie. ¿Va a ver la diferencia? No, pues sí, mira. Uy, mira mi cara. Mándeme. Mándeme. Mándeme, cara. ¿Qué tal estuvo el cambio de roles? ¿No es fácil? Madrísimo. No es fácil mozar, ¿verdad? No, no, no. Es muy, muy difícil. Lo padre de esto es que cada quien se pone en el lugar de la otra persona y dice... Exactamente. No, igual, igual, igual. Todos los trabajos son súper importantes para que el equipo y la máquina funcionen. Así que esto fue cambio de roles con Charlie y nuestra querida Lupe, Guadalupe, Lupe. Iba a decir Lupe, Guadalupe. ¡Nos queremos, familia!